Lo mismo que mi sangre y que mi apellido, mi niña lleva mi disfraz sin haberlo aprendido. Y me tocó al latirio del corazón gigante, que guarda en ese cuerpo pequeñito y elegante, lo mismo que mi sangre y que corre por la pena. Es el veneno dulce, de rabia y de condena, ni que mata que pierda, ni que mata que gane. Ella no le da importancia, que esta es la mejor comparsa, porque aquí es donde canta su padre, mi niña me disfraza y pone en la plaza. La de la de mi mano, con el orgullo y la gracia, y el arte con el que solo se disfraza un gaditano. Y se sube al escenario, a cantar con media lengua, con su parte con oreja. Aunque a ver, nace en tienda, y se le olvida lo malo que tiene esta afición y que va conmigo. Al verla, lo quema en mi gallero y lo mentido. Al verla, doy gracias por ser parte de esta fiesta. Igual que tierra, va mi sangre, aunque ella no lo sabe. Como flor de primavera, mi niña de la mañera, los ganamos.